Hola amigos, en este vídeo os voy a enseñar un par de estiramientos para la zona lumbar, ¿vale? Preferiblemente hay que hacerlos con una esterilla, aunque también los podríamos hacer en la cama, ¿vale? El primero que vamos a hacer va a ser para los glúteos y piramidal. Para ello nos tenemos que tumbar boca arriba, una pierna estirada, la otra pierna la subimos y con el brazo contrario vamos a tirar hacia el hombro del brazo que estamos utilizando. De esa forma, la zona glútea y en el piramidal notamos el estiramiento, ¿vale? Esto lo podemos hacer, por supuesto, con las dos piernas. Y otro estiramiento que tenemos que hacer y que es muy importante para la zona lumbar es los adultos, ¿vale? Para ello abrimos las piernas y ya rotamos la tirante de ellos, así sentados. Podemos estirar un poquito más, yendo hacia un lado y hacia otro. Recordaros que los estiramientos los debemos de mantener al menos 30 segundos, ¿vale? No hacer golpetón, no hacer rebotes, ¿vale? Esto no lo podemos hacer, sino mantener la postura y con la respiración intentar llegar un poquito más lejos en el estiramiento, ¿vale? Recordaros eso. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.